Astele.tv Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión aquí en Astele.tv, en su programa Sociedad Deportiva. El día de hoy, ya estamos el 2 de diciembre, nuestro primer y único programa de este mes. Ya nos va a tocar irnos de vacaciones, pero vamos a regresar en enero con toda la actitud. Ya un nuevo año, nuevas metas, nuevos propósitos. Y bueno, para cerrar diciembre, en este programa, una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema que es sumamente importante en el deporte. Que no muchos lo toman en cuenta, pero que claro, es muy importante para todo deportista. Y se trata nada más y nada menos que de la fisioterapia. Y bueno, para ello, tengo a Itzel Cruz aquí presente en el foro, que por cierto, ya nos lo decoraron bien bonito de Navidad. Itzel, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí, es todo un gusto. Y pues bueno, ya vimos que hasta Itzel viene uniformada como fisioterapeuta, ¿verdad? Sí, fisioterapeuta, o también nos dicen terapeutas físicos, terapistas. Es que yo le digo fisicoterapeuta, pero no sé si está bien. No, ese término que crees que casi no se usa, es más común que quinesiólogos a veces, pero fisioterapeuta es ahorita como el que más se utiliza, o terapeuta físico en todo caso. ¿Y de dónde viene todo esto de la fisioterapia? Pues mira, esto da una historia, si nos remontamos como pues hacia los orígenes, está desde la antigua Grecia, o sea, en ese tiempo, para curar a la gente, hacía uso de los agentes físicos. Porque, bueno, para empezar, la fisioterapia como tal es la rehabilitación por medio de la utilización de agentes físicos, como son por ejemplo el agua, las mismas manos, la electricidad, y hacemos uso de esos agentes físicos de diferentes cosas para rehabilitar a una persona. Por lo tanto, sí, desde los tiempos de Grecia, por ejemplo, ahí se usaba el agua o diferentes cosas para las personas que tenían dolencias, quitarle el dolor con diferentes, no sé, les ponían calor o los metían, los sumergían y todo. Y de ahí se fue dando a lo largo de la historia la fisioterapia. Como tal, en México todavía es nueva porque no muchos la, no muchos la conocen, o sea, relativamente es este, todavía es como de, eres fisioterapeuta y dicen, ¡ay, eres huesero! o ¡ay, haces masajes! Entonces nos encontramos mucho con esa problemática que dices, no, no soy huesera. A ver, no me digas cualquiera, yo soy fisioterapia. ¡Ajá, exactamente! Es como de, ¡ay, qué pasó! ¿no? O sea, a veces nos dicen, pues es que sí somos hueseros, pero estudiados. Y dices, bueno, pero no nos dedicamos nada más a tronar o diferentes cosas. O por ejemplo, como masajistas, sí utilizamos los masajes, pero con un propósito. No nada más es como de, ¡ay, sí, soy masajista y te cobro 600 pesos! ¿no? Sino que todo lleva un proceso, ¿no? Entonces, este, pues, ¡ay, qué estaba! Perdón. Este, sí, no somos como esos masajistas, pero todo empezó aquí en México. Hubo un brote de poliomielitis aproximadamente en los años 50. Entonces, este, primero se les dio como a las enfermeras de que ellas eran como las que la poliomielitis deja secuelas de movimiento. Entonces, se vio que se necesitaba alguien especial, o sea, especializado para que le restaurara el movimiento. Entonces, en este caso, primero agarraron como a un grupo de enfermeras y se les especializaron. Se les fueron dando como pequeños cursos, pero se dieron cuenta que esta demanda o que esto no era suficiente porque, o sea, no nada más es como de, ¡ah, sí, te enseño cómo moverle el brazo! Y yo, sino que se necesita como mucha más, este, preparación, saber más de qué vamos a mover, con qué propósito, qué tanto podemos mover a esa persona. Entonces, fue así creciendo poco a poco. O sea, yo vengo de la UNAM, ahí estudié, que originalmente, bueno, se hizo un trato con lo que es el Hospital Infantil Federico Gómez, que fue de los primeros, ahora sí que fue de los pioneros en lo que es la fisioterapia. O sea, y ya de ahí se fueron abriendo muchísimas escuelas, o sea, si ya sí ahorita ves, es como de, está la UNAM, está la UVM, está la SEMU, CHIPED, de Puebla, o sea, hay muchísimas escuelas. O sea, ya, solamente que sí, ahora sí que son diferentes programas, diferentes, diferentes formas de aprendizaje, que todavía falta como esa parte de unificar realmente lo que es la fisioterapia, ¿no? O sea, hacer que todos sepamos lo mismo y que podamos demostrar que sabemos lo mismo y todavía en México falta, falta esa parte, ¿no? Sí, pues ahí está Itzel, que nos dice que no es una huesera, es alguien especializada, preparada, o sea, no cualquiera, ¿eh? Exactamente, pese a lo que dice mi familia. Y bueno, Itzel, yo actualmente tengo entendido de que estás estudiando la licenciatura, ¿no? Ajá, bueno, ya estoy en lo que es el servicio social, entonces podría decir que ya estoy más para acá que para allá, ya estoy en el servicio social, ahora sí que es lo último. Y bueno, Itzel, una pregunta interesante que es para mí, bueno, ¿tú de dónde sacaste ser fisioterapeuta? ¿De dónde te surgió la idea? Bueno, originalmente, este, yo ahora sí que tengo una hermana con discapacidad, con retraso, bueno, ya no, ya es discapacidad intelectual, entonces ella iba como desde que era niña a que le hicieran terapia y todo, ¿no? Y decía, pues me gusta, pero no le puse tanta atención hasta que fue a, iba a equinoterapia, que pues más adelante te comentaré, que es uno de los tipos de tratamientos, y ahí me gustó como que amo a los animales, mi papá es veterinario, entonces siempre he tenido como ese amor por los animales, y decía, ay, qué padre conjuntar eso de poder ayudar a las personas y los caballos, ¿no? Y le dije a mi papá, le dije, oye, quiero ser equinoterapeuta, y me dice, pero es que esa licenciatura no existe como tal, ¿no? Y me dice, aparte, ¿tienes caballo? Y le digo, no, ¿sabes montar caballo? Tampoco. Pero ahorita aprendo, y consigo un... Ándale, casi, casi, le dije, no, bueno, en ese momento fue como de todas las ilusiones rotas, ¿no? De, oh, no, no puedo ser equinoterapeuta, y me dice, pero puedes ser fisioterapeuta. Y yo, ah, pues sí, ¿verdad? O sea, se ve padre también, o que las pelotitas, que todo, yo lo veía en ese entonces así, ¿no? Y ya, este, me dijo mi papá, pues sí, está, vimos que estaba en el DIF, en ese entonces todavía no estaba en la UNAM, porque yo desde los 12 años ya quería estudiar fisioterapia, ¿no? Desde chiquita, vámonos para lo que voy a hacer. Exactamente, yo dije, yo quiero ser fisioterapeuta, y me convertí en eso, ¿no? Ya después me di cuenta que no era nada más niños, colchones, pelotitas, sino que la fisioterapia abarca un montón de cosas, o sea, simplemente la fisioterapia puede ser pediátrica, puede ser ortopédica, puede ser deportiva, puede ser geriátrica, puede ser, por ejemplo, dentro de esas áreas específicas, pulmonar, puede ser este, este fisioterapia en, por ejemplo, en embarazadas, o sea, hay muchas variantes de la fisioterapia. Por ejemplo, en el caso de deportiva, ¿cómo haces? ¿Ves lesiones o algún otro tipo de cosas que necesiten la fisioterapia? Pues mira, algo que sabemos es que todos los deportistas lesionan muchísimo, ¿no? Y hay de lesiones hasta lesiones. Exactamente, o sea, va, y dependiendo del deporte, todos los deportes tienen maneras diferentes de usar el cuerpo, ¿no? O sea, por así decirlo, o sea, el coreback, por ejemplo, del fútbol americano, lo más seguro es que tenga una lesión de hombro, eso si no, lo interceptaron o algo, ¿no? El futbolista, algún... La rodilla. Exactamente, la rodilla o el tobillo o algún... Ajá, sí, el tobillo, ¿no? Que es lo más común. Que tenga con la pierna. Exactamente, o sea, es como dependiendo de qué deporte va a ser su, su afección, ¿no? Entonces, como fisioterapeutas, si ya eres un fisioterapeuta establecido, por ejemplo, en un equipo con un deportista, no solamente te vas a encargar de, ah, ya te torciste el tobillo, ya te lo voy a rehabilitar, ¿no? No, sino que vas a evitar o vas a prevenir que tenga esa lesión. Por ejemplo, yo también practiqué taekwondo, entonces te voy a platicar un poco más de... En el taekwondo, por ejemplo, uno dice, ay, pues es bien fácil soltar una patada o un golpe, ¿no? Y vas, y pum, sueltas la patada. Y también en el taekwondo lo más común que se lesionan es la rodilla. La rodilla, todos acaban con la rodilla destrozada. Y no tiene que ser así, tiene que llevar como una técnica, una manera correcta de hacerla, que no te va a quitar, por así decirlo, eficacia o no te va a quitar fuerza, por así decirlo, sino al contrario, te va a dar el movimiento correcto con la fuerza correcta para que no te lesiones. O sea, si yo, por ejemplo, agarro y te golpeo así, se me puede ir el brazo y me lastimo, ¿no? Y es como de, ay, no, tú vas a tener como un resorte, no vas a hacer la extensión completa del codo para que no te lesiones, ¿no? Hasta golpear tiene su chiste. Exactamente, y es lo que muchas veces no vemos. A todos los deportes tienen, ahora sí que su complejidad, ¿no? O sea, no es nada más de, ay, nada más estaba pateando un baloncito y ya no, sino que tiene que ver como el entrenamiento que lleva día a día ese deportista. Y ya en caso de que se llegue a lacionar, los deportistas es difícil rehabilitarlos, o sea, en el aspecto de que muchas veces se busca velocidad. O sea, muchas veces buscamos, bueno, buscan en que el deportista no esté mucho tiempo fuera, es como de, tengo cinco días para recuperarme porque tengo una competición, ¿no? Y el proceso, por ejemplo, de, no, es que tenemos una semana, dos semanas, ¿no? Y con ellos no, con ellos tenemos que buscar la manera de que nuestro tratamiento sea óptimo y objetivo para un deportista. Claro, ellos, por ser también deportistas, tienen más condición, tienen más resistencia, su musculatura, sus huesos, ahora sí que están mejor preparados. Cualidades que van adquiriendo, ¿no? Ajá, exactamente, entonces tienen sus facilidades, pero a la vez también es como todo un reto los deportistas. A mí antes en lo personal, yo decía, ay, es que la fisioterapia deportiva la ven más por dinero, ¿no? O en caso de las mujeres, pues, ¿qué tal si te toca con algún guapo de fútbol, musculoso y todo? Pues les convenía, nos convenía obviamente, ¿no? Ay, mírala. Exacto, pues sí hay que aprovechar de todo. No, pero. Claro. Hace cuenta que yo antes decía, ay, pues, es un deporte, ¿no? Ah, y te lesionaste el brazo. Exacto, yo la verdad, sin ofender a todos los que les guste fútbol, perdón, pero antes era como de, ay, es en serio, o sea, porque luego, ya ves que los mexicanos son muy exagerados, y es como de, batea el balón y, ay, ya se tiró. Sí, tienes razón, a mí me encanta, pero tienes razón. Ajá, entonces en ese aspecto era como de, ay, es en serio, o sea, entonces como que decía, es que no, es más padre la fisioterapia neurológica o la pediátrica, porque, pues, tú ves al paciente y sí lo ayudas a vivir y todo, pero ya conviviendo, por ejemplo, estuve un tiempo en cantera, de una, y conocí a algunos chicos, ¿no? También tengo un primo por ahí que juega fútbol y todo, y te das cuenta que muchas veces es su pasión, es su vida, ¿no? O sea, es como si tú le dijeras, por ejemplo, a mí, es que ya no puedes hacer fisioterapia, entonces, ¿qué voy a hacer, no? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces, te das cuenta, no, no la puedes dejar de un, a un lado la fisioterapia deportiva, es igual de importante que todas las demás, no, sí, a lo mejor no está entre la vida y la muerte, pero para esa persona es, es muy importante, ¿no? O sea, te das cuenta que muchas veces el incluso jugar. Dependiente a ella, ¿no? Ajá, el incluso jugar fútbol, por ejemplo, las famosas cascaritas que se echan los domingos y todo. Ajá, lo hacen un hábito. Exacto, y les gusta y es saludable y todo, ¿no? Entonces, dices, no, sí es muy, muy importante como fisioterapeuta cuidar a la persona, o sea, que salga lo mejor, porque, por ejemplo, como decías en el fútbol o, por ejemplo, en el taekwondo, cuando se lesiona la rodilla, muchas veces es como de, es que hay dos formas, te hacemos la cirugía de rodilla para que quedes bien y puedas caminar y todo, pero ya no vas a poder volver a practicar deporte. Y la otra es de, te operamos, pero te sale mucho más caro, ¿no? Ajá. Entonces, si podemos evitar eso, si podemos o le hacen la cirugía, tratar de que regrese a su, a su ritmo normal, ¿no? O sea, no solamente de que, ay, pues, ya ni modo, ya, búscate otra actividad, ¿no? Si no, eso es lo que los fisioterapeutas deportivos buscan, sacar lo mejor de ese deportista. Claro, también no hay que dejar de lado que la fisioterapia es una, es este, ¿cómo se llama? Bueno, pues, una carrera es una profesión que tiene que ir ligada con otras profesiones, o sea, no, la es como de, ay, yo soy fisioterapeuta y... Como bien dijiste, el deporte, psicología, cosas así, ¿no? Exacto, nutrición, el doctor rehabilitador. Luego hay mucho problema de que, ay, es que el fisioterapeuta puede ver así nada más al paciente y no. La verdad es que necesitamos, eh, bueno, ahorita, antes había lo que eran los técnicos de terapia física y ellos sí son diferentes a nosotros los terapeutas físicos, ¿no? Porque los técnicos hacen cuenta que sí saben todas las, aplicar, por ejemplo, la electroterapia, todo lo que lleva, pero no tienen los estudios para hacerla una valoración. Y nosotros ya nos enseñaron a hacer esa valoración, claro, no es como de, ay, tú tienes, este, te voy a diagnosticar todas las patologías que tengas, ¿no? Sino el doctor rehabilitador, por ejemplo, ve todas las patologías que tú tienes y conforme a eso te manda conmigo y ya me dice, por ejemplo, tienes, no sé, bueno, fue un post fractura. Tienes que rehabilitar el movimiento de la mano, entonces yo ya puedo hacer una valoración funcional, que es la que utilizamos, ¿no? En este caso, la valoración funcional es para la fuerza muscular, el rango de movimiento que tiene y ya en base a eso nosotros podemos decidir qué es mejor para ese paciente, ¿no? Pues a ese paciente, por ejemplo, lo voy a poner parafina y movilizaciones activas asistidas para posteriormente fortalecer. Dependiendo de lo que tengas, los ejercicios y cosas así, ¿no? Exactamente. Hay, por ejemplo, una imagen que tenemos. Ahí, ajá, exactamente, sí, esas son las ligas de las bandas de resistencia, ¿no? Hay, por ejemplo, la fisioterapia se puede decir geriátrica, ¿no? ¿Quién diría que los, por ejemplo, las personas mayores no se les puede poner a hacer ejercicio? Y el ejercicio es algo que nos va a acompañar, pues, de por vida. La edad es un número. Exactamente, yo ahorita tengo una paciente, bueno, o sea, estuve viendo una paciente de 84 años, me impresionó, o sea, la señora yo creo que tenía más elasticidad que yo, le ponía a hacer un ejercicio y su pierna muy, ahora sí que con un muy buen arco de movimiento y así como de, guau, qué impresionante, ¿no? La verdad es que, por eso desde, sí, mientras más deportivo seas, obviamente yo creo que todos hemos escuchado que mientras más ejercicio y que es muy saludable y todo, ¿no? Entonces, pues, sí, hay que seguir esos consejos, ¿no? Exactamente. El deporte es algo que nos tiene que estar, pues, acompañando de por vida y también, ahora sí que tarde o temprano todos vamos a necesitar un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional. Pues sí, sobre todo para los deportistas de alto rendimiento. Itzel, vamos a una pausa y ahorita regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila.dev.mx y considera que summit. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos Y recupera el equilibrio en tu cuerpo Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Consulta a su médico Chau 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 hablando con Itzel Cruz sobre la fisioterapia, y bueno Itzel, ¿por qué una persona es más propensa a lesionarse que otra? Bueno, ahora sí que todo va a depender muchas veces de cuándo empezó, la edad sí es un factor importante, también muchas veces de la, este, la, el, ay, se me fue ahorita el nombre, la composición, bueno, por así decirlo, física, ¿no? O sea, porque por ejemplo hay personas que son muy, muy, muy delgadas, ¿no? Y hay personas que son más, más robustas, entonces también este va a ser un factor, también la manera en cómo entrenan, en, en, la, la calidad en que lo hacen, ¿no? O sea, porque también el ejercicio no solamente es algo de que, ah, ok, tú quieres ser, este, un jugador, eh, no sé, futbolista, ahorita, ponte a correr treinta vueltas al campo y es como de, pero si en mi vida he corrido, ¿no? El tipo de calzado que se utiliza, el tipo de terreno en el que haces la actividad, todos esos son factores que van a predisponer a que una persona se lesione, no, no, y sí, también muchas veces hay personas que son ahora sí que, como dirían, débiles o frágiles y su musculatura es muy débil, entonces muchas veces hacen cosas o fuerzan a su cuerpo a hacerlo y el cuerpo es como de, el cuerpo es muy inteligente, entonces el cuerpo llega un poco del que dice, no, sabes que hasta aquí ya, y truenan, ¿no? por así decirlo. Entonces ese es uno de los factores, o sea, hay muchos factores más bien que predisponen a una persona a lesionarse, entonces si juntas a una persona que no está utilizando el correcto tipo de calzado, que está en un terreno, no, por ejemplo, en el pasto, que no es como un lugar firme, nunca ha hecho nada en su vida o por ejemplo tiene, o es muy 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 delgada y no come bien, o por otro lado es una persona gordita y empieza a hacer ejercicio fuerte, puede llevarla a una lesión. Exactamente, porque pasa por ejemplo a un jugador de fútbol, como bien dices, apenas le rozan el pie y ya desgarra de segundo grado, ¿no? Y llega otro de fútbol americano a taclear a otro y se lesiona al que lo taclea en vez del tacleado a veces, ¿no? Ajá, es que ahí mismo por ejemplo es como el tipo de entrenamiento que llevan, o sea, ahora sí que es muy muy diferente, ¿no? O sea, todo lo que tienen que llevar los del fútbol americano o todas las descargas, ellos son como más musculatura, más fuerza, ¿no? Y si te fijas hay unos que sí también están chonchitos y todo por así decirlo, ¿no? Aunque también hay unos chonchitos pero ¿qué hay? Lo ves lesionado todo el tiempo. Ah, claro, eso sí. También algo que depende es que por ejemplo eso que mencionas que lo ves lesionado todo el tiempo es porque muchas veces de la primera lesión no quedó bien. Ah, y eso te iba a preguntar. Ajá. ¿Puede recuperarse al cien por ciento de una lesión o no? O ya no queda igual, así por ejemplo cuando te rompes un hueso y por ejemplo cuando hace frío pues ya. Ya molesta. Los huesos te molestan, ¿no? Digo, gracias a Dios yo nunca me he roto nada, pero Ajá, sí, eso es bueno. Me han contado, me han contado. Yo creo que todos conocemos a alguien que se ha fracturado algo. Pues va a depender, uno por ejemplo en las fracturas, del tipo de fractura que sea, porque ahí tenemos diferentes tipos de fracturas. Unas que por ejemplo de esta el hueso y nada más es como una ligera como si fuera una pequeña cortadita y otras que incluso el hueso sale, o sea, esa es como mucho más grave, o sea, van por gravedad y también en qué lugar es esta fractura. Hay personas que se fracturan y quedan absolutamente como si nada, o sea, es como de... Por ejemplo, esas fracturas y que quedan bien, ¿en qué zonas son normalmente? Pues por ejemplo, también depende, por ejemplo, luego son las del brazo, que si se tratan bien todo, llegan a quedar bien en las que son como de hueso largo por así decir, lo que son aquí en el el húmero, lo que son la pierna tibia, peroné, o sea, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, ya en el peroné y cosas así, es más complicado, ¿no? Ajá, es lo que te digo, depende, ¿no? O sea, a veces sí es fácil, a veces es difícil, porque muchas veces un problema, por ejemplo, que tenemos aquí en México, gracias a nuestro Issste y a nuestro IMSS, es que es como de, te fracturaste en marzo, te mandan el yeso un mes y te mandan en rehabilitación, el mes te lo quitan en abril y te mandan a rehabilitación hasta diciembre Uy. Entonces, pues, el por ejemplo, la persona fracturada no hace nada en ese tiempo y ya llega y es como de, es que no puedo mover mi mano, y desde cuando se fracturó, no que desde mayo, y así como de ¿en serio? Y no hizo nada, no lo movió, no. Dice, no, es que me dolía mucho y me mandaron, y aquí algo que tenemos todavía mucho en México, y es que la vecina me dijo que me pusiera que marihuanol, que me pusiera aquí que lo mezclara con esto y eso Ajá, exacto. El remedio de la tía chunchis de hace doscientos años Sí, entonces cada quien hace lo que quiere y ya luego cuando ya ven, o sea, muchas veces, te digo, es como esa falta de conocimiento de la fisioterapia, ¿no? Como no la conocen entonces como de, ah, pues, ¿qué tengo que hacer, no? Pues la muevo tantito y luego no son movimientos correctos Y ahí entras tú diciendo cómo lo mueves, prepararlo psicológicamente o... Casi, casi, bueno, a veces sí tienen que ir con psicólogos aparte porque si no, nosotros nos dicen que, ¿qué haces con nuestro trabajo, no? Vale. Pero sí, o sea, va a depender mucho de qué tratamiento le den a la lesión porque, por ejemplo, hay personas, es difícil esta parte, ¿no? Que te dicen tienes que descansar y obviamente, pero es que yo trabajo, mantengo a mi familia, ¿cómo voy a descansar? ¿Qué voy a hacer, no? Entonces, muchas veces como de, no, ya, dos semanas ya me quitan el sello, el yeso, por ejemplo y ya, me voy a trabajar y fue la pierna y, por ejemplo, son albañiles o personas que tienen que estar haciendo esfuerzos Entonces, es más común a veces en los hombres, ¿no? Como que a veces las mujeres nos cuidamos más Ah, sí, claro. Y los hombres es como de... Yo estoy de acuerdo con eso. Es como de los hombres de, yo todo lo puedo entonces, este, sí me lastimé pero, no importa, sí puedo o me duele nada más tantito al rato se me quita, o ya mañana se me quita o voy pasado mañana y lo empiezan a posponer, posponer, entonces ya después llegan y es como de, ya, no aguanto el pie por ejemplo, todo hinchado todo inflamado y todo y ya le dices, ¿qué pasó, no? Y dices, no, es que hace dos meses que me lastimé, pero que lo dejé y todo, ¿no? Entonces, esas lesiones a veces ya no quedan bien ya no quedan del todo bien Sí, hay un término que utilizamos a lo que le llamamos lo que es la funcionalidad Muchas veces o sea, sí el objetivo principal de un fisioterapeuta es este, que esa persona quede al 100% bien pero muchas veces no lo vamos a lograr por la patología o por el tipo de problema que haya tenido entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que esa persona sea funcional buscar cambiar a lo mejor las actividades eso también es más de con la ayuda de terapia Qué vida con lo que tiene, ¿no? Ajá, ahí pedimos mucho la ayuda o bueno, no pedimos sino que trabajamos más bien en equipo con lo que es la terapia ocupacional la terapia ocupacional que si nosotros no somos conocidos y somos pocos la terapia ocupacional todavía muchos menos, ¿no? ellos se encargan de lo que es las actividades de la vida diaria entonces ellos por ejemplo dicen bueno, no podemos mover tu mano bien pero vamos a diseñar un artefacto para que te ayude a hacerlo, ¿no? para que tú puedas comer para que tú puedas agarrar para que puedas aquí, ¿no? entonces nosotros nos encargamos más como de fortalecer y todo y los de terapia ocupacional de habituar eso a sus actividades de la vida diaria Con la tecnología que tenemos hoy en día Exactamente y aquí todavía estamos un poco un poco bastante rezagados, ¿no? Ojalá pronto suceda esto de ya avances tecnológicos, ¿no? Sí, la verdad es que sí porque hay que la fisioterapia un problema muy grande es que todavía muchas cosas de las que son usamos son empíricas o sea no tenemos como tal una base científica para decirte ah, pues este aquí tengo el artículo por ejemplo la comprobación científica de que lo que te estoy aplicando funciona o sea, sí hemos visto que funciona cuando trabaja pero todo es porque yo lo he visto en mis pacientes a lo mejor, ¿no? entonces falta mucha investigación en la fisioterapia para ya hacerlo como objetivo como ya algo completamente pues como este investigado, ¿no? algo completamente científico bien dicen que la fisioterapia es como es un arte si es un arte pero también tiene que ser algo algo más este científico y pues todavía hay un problema por ejemplo es que países como España o de Europa Argentina que tienen como mejor nivel de fisioterapia hace cuenta que ya crean una una nueva técnica y esta técnica no les funciona ya o ya comprobándola se dan cuenta que pues no lanza buenos resultados entonces se vienen aquí a México y nos la venden como la novedad y pues exactamente y como México pues muchas veces es como de no, sí, me parece bien o sea, es como de ah, perfecto entonces lo que aquí es nuevo allá en Europa o en algún lado fue un fracaso o ya es obsoleto o no, o sea, ya es como aquí nos viene lo rezagado ahora sí que nos toma ventaja de eso, ¿no? Argentina que es el mejor en medicinas en Latinoamérica España y Europa las tecnologías que tienen todo eso exactamente entonces aquí hay cosas que sí por ejemplo mundialmente se están utilizando y realmente todavía no está comprobado por ejemplo no si te acuerdas que las olimpiadas pasadas todos los deportistas traían como muchas vendas de colores y se puso muy de moda y todos se preguntaban yo creía que era parte de su outfit ándale es como la nueva decoración ándale todos se preguntaban ¿qué es eso? y todo, ¿no? y pues se le llama vendaje neuromuscular que se puso igual aquí de moda ese vendaje lo que se utiliza es por ejemplo si tú tienes una lesión tiene esa es como ¿cómo te diré? es como un diurex de color que tiene banditas que tiene diferentes resistencias o sea, tú la puedes jalar mucho, mucho, mucho y la puedes aplicar no es una estampa ajá, exactamente no es como que nada más se pone ya sino que lleva certificación poder poner ese vendaje y dentro de las cosas que hace ese vendaje era de que por ejemplo puede inhibir a un músculo para que lo utilices menos o puede ayudarte con el movimiento de ese músculo cosa que todavía está en veremos porque hay artículos que dicen que no funciona realmente como eso pero también también por ejemplo para las personas que tienen mucho mucha inflamación les pones y ayuda por la misma presión que hace ayuda a desinflamar y todo o sea, sí sirve para algunas cosas pero no a lo loco porque es como de ya lo venden en Walmart y venden por ejemplo si yo fui lo vi en azul sobre todo exacto venden de diferentes y luego los venden precortados y es como de a ver no lo puedes vender precortado porque no es como de nada más de ay sí te duele la rodilla te voy a poner de aquí para allá si no es con una estampa porque lo tienes que estirar y es cuando hace su función ajá, exacto o sea, te digo depende de la función es que tanto lo vas a estirar pero ya precortado es como de no sabes por ejemplo la distancia lo quieres usar en el codo y pues todos tenemos ahora sí que es de diferente tamaño el brazo no es lo mismo en un niño que en un adulto entonces precortado no sirve y tiene que ser alguien que haya tomado el curso que haya tomado la este la certificación porque si no también es algo que sí te puede llegar a pues a lo mejor no tal como lesionar pero que sea inservible ajá, o sea, inservible o luego sí llega a ser molesto o sea si te pones mala resistencia si te jala mucho todo sí puedes llegar a hacer malos movimientos entonces no cualquiera lo puede poner pero como se puso muy de moda y todo entonces es como de ay sí todos vámonos a hacer el curso de taping y todos vamos a poner taping ¿no? y luego ves a ciertas personas poniendo como el taping y te quedas como de mmm ok yo no tomé la certificación pero estoy segura de que no es así ¿no? ah, tú sabes está rápido mira, a ver extiéndela ajá, exactamente ahora aparte se puso hasta de moda que sirve para bajar de peso y tú como de como esos aparatos que te hacen aquí el abdomen así y ya tienes tu six pack exacto, sí no sé es como de todo ese tipo de cosas que dices bueno pero por lo mismo de que no estamos como no conocemos no lo creemos todo eso ¿no? entonces sí es como hay muchas cosas que conocer y por ejemplo lo último creo que fue que traen como ahora los moretones ¿no? los círculos ah, sí, sí que son las ventosas ¿no? que igual es como muy medicina holística como muy tradicional eso se usaba mucho en China y todo ¿no? ajá su bombilla su flamita ajá entonces ahorita es como igual no está como al cien por ciento comprobado pero si te fijas lo vas viendo también como mundialmente que se pone algo de moda y dices ah, pues sí o no no funcionó y cambio y otra vez van saliendo cosas nuevas, 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 nuevas porque es ahora sí que el campo de la fisioterapia es gigante igual con los deportistas por ejemplo primero había con que como un protocolo de qué debías de hacer que por ejemplo primero era como ice que significa solamente poner hielo luego compresión y este elevación ¿qué te pareció son cortes? y ahorita regresamos dí una disculpa no, no te preocupes sí no, no te preocupes fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida en mi gestión al frente de Jardines de México trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo Unila es más visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta a su médico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya en nuestro último bloque del día de hoy seguimos con Itzel Cruz que estamos hablando de la fisioterapia que está muy interesante porque como bien dice Itzel y aquí en México pues no es una potencia pero aquí tenemos muchos deportistas y es importante este tema en el mundo del deporte. Y bueno también nos está enseñando que no es del deporte sino la psicología o sea que todo tiene una relación y realmente es algo extenso y pues qué mejor con Itzel que realmente nos está enseñando un buen de cosas. Ay, qué bueno, gracias. Y bueno, gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video. Exactamente. Y eso pasa mucho a los jugadores, pero ahí sí es como grave, porque dices, no, ya no voy a poder jugar y tengo un juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo de uno que tenía reciente, entonces lo que puedes ver típicamente es que le ponen el hielo. Para la inflamación, ¿no? Ajá, eso es lo que hace el hielo, es como hace una vasoconstricción y eso evita que siga la cascada de la inflamación. Entonces, como que corta, ya no deja que siga inflamando, pero que sí tenga una recuperación. Ahí, por ejemplo, tenemos diferentes formas de trabajar. Lo que se trabaja más con los deportistas es, por ejemplo, lo que son la utilización del hielo. Dentro de la electroterapia hay diferentes corrientes que tienen diferentes objetivos. Entonces, hay, por ejemplo, corrientes rusas que se usan para fortalecer. Esas las usamos mucho cuando tienen una lesión y queremos que ya como recupere rápido el tono. Les ponemos esas corrientes y le pedimos que hagan también como esos ejercicios para regresar rápidamente. También usamos lo que son tens como para dolor, para quitar en ese momento la molestia. Y en este momento la tenía en mi mente y se me olvida el nombre de las más importantes utilizadas en los deportistas. Ahorita que me acuerdo te digo, perdón, los nervios. Son esas corrientes galvánicas, se le llaman corrientes galvánicas, se utilizan, por ejemplo, para daño tisular. Y todo eso es mucho con estos pacientes. Ahora sí que el vendaje neuromuscular se utilizaba mucho y la punción seca. Yo no la aplico, no he tomado ese curso, lo personal no me gusta, pero para los deportistas, para las contracturas, les ingresan agujas en lo que llamamos puntos gatillos, que es, por ejemplo, si tú luego te llegas a tocar como el hombro, te vas a dar cuenta que tienes un punto de dolor máximo que te tocas y dices, ay, me duele todo el hombro, a eso le llamamos puntos gatillos, que es donde está como la contractura, donde está ese punto. La zona sensible. Ajá, la zona sensible. Entonces, ahí colocan la aguja y eso hace como ayuda a liberar. Entonces, usamos, por ejemplo, bueno, un paciente que tuvo un, este, también un esguince de rodilla, utilizábamos láser para ayudar a que el tejido cure más rápido. Bueno, o sea, acelerar el proceso de cicatrización. Entonces, este, también veo muchos niños. Ahorita estoy haciendo mi servicio social en el hospital infantil, entonces ahí tiro por viaje. Veo niños, pero ahí son más de enfermedades, por ejemplo, como distrofias musculares, de pie equinobar o que tienen el pie hacia adentro, o que tienen parálisis cerebral. O sea, vemos, en niños con leucemia, muchas veces pierden como ese equilibrio y todo. Ah, y también otra cosa que es muy importante que se me olvidaba, en los deportistas trabajamos mucho el ejercicio. Les ponemos los agentes y con ellos casi, casi es como de, sí, unos tres días nada más se le ponen esos agentes y ya posteriormente se les ingresa a empezar a hacer ejercicio, ¿no? O sea, son diferentes ejercicios de que, por ejemplo, primero empiezas con abdominales, hay diferentes tipos de ejercicios, hay, por ejemplo, con los de las pelotas y todo. Si tiene lesionado el pie, le podemos poner a hacer, en el uso de la pelota, algunos ejercicios de brazos o los ponemos a hacer abdominales. O sea, podemos ejercitar la parte restante del cuerpo para que el tener lastimado el pie, ay, ya tengo lastimado el pie, ya no hago absolutamente nada, ¿no? Si no seguir trabajando con lo demás. Al contrario, vas a hacer más para recuperarte, ¿no? Exactamente, o sea, a lo mejor esa parte la vamos a, ¿cómo se dice? A cuidar, a apartar, pero lo demás sí tiene que seguir trabajando para no perder esa condición, porque en los tres días, por ejemplo, ya pierdes la condición, es muy difícil. Por ejemplo, cuando tú quieres correr un maratón, te lleva semanas, te lleva meses y todo. Y si tú dejas de entrenar una semana, ya cuando quieras correr la siguiente semana, ya te vas a cansar otra vez y dices, ¿qué pasa? Es como si tu cuerpo tuviera memoria, ¿no? O sea, dejas de practicar una semana y al otro y dices, ah, caray, ¿esto qué? ¿de dónde o qué? Ajá, exacto. Bueno, sí, es más como, fíjate que hay algo que se llama memoria muscular. Eso es muy común en los que bailan, en los que hacen taekwondo con las formas, en los que llevan como movimientos. Coordinaciones, ¿no? También. El cuerpo, por ejemplo, se acuerda de las secuencias que llevan. Se acostumbra. Se acostumbra. Entonces, por ejemplo, tú lo tratas de pensar y dices, es que no me acuerdo cómo era, pero ya el momento en el que tú dejas que tu cuerpo te lleve y lo puedes realizar, dices, ¿qué pasó aquí, no? Y es pues la memoria muscular que tenemos. O sea, el cuerpo es como muy inteligente, entonces ya. Y eso a veces también ayuda a los deportistas, ¿no? A que no pierden como ese ritmo, eso. Y hasta a veces es un talento, por ejemplo, hay a veces en la vida que yo digo, a ver, voy a hacer este ejercicio, por ejemplo, es con un pie dar vueltas y con el otro así, y no, me cuesta un buen trabajo hacerlo, por ejemplo. La coordinación es cosas que, por ejemplo, muchos no saben, pero que son cosas que vienen desde que eres bebé. Por ejemplo, ves que hay personas que les decimos que tienen dos pies izquierdos o que tienen muy mala coordinación. Para bailar yo. Y, por ejemplo, ahí, ¿tú gateaste? ¿Sí gateaste? Sí. Hay veces en las que es porque no gatearon. Entonces, ahí, pues, ahí sí falló contigo, tenías que decir no. No, pero muchas veces es porque el niño no gatea y eso hace que, por ejemplo, que tenga problemas con la coordinación. Porque cuando el niño gatea, hace ese movimiento de coordinación de pie, mano, pie, mano, pie, mano, y va alternando y desde ese momento se va desarrollando. Hay veces en las que, por ejemplo, no sé tu coordinación de qué venga, o si nada más me estás, como dicen, choreando, porque luego hay personas que sí, en verdad, no tienen coordinación y es como de, les dices, vas a dar dos pies a la izquierda y dan uno a la derecha y uno a la izquierda. Dices, ¿qué pasó con tu coordinación? Bueno, si me lo dicen, a ver, si da la derecha, sí se lo doy, pero así que, por mi cuenta, no. Como más sueldo y todo. O sea, hay cosas que, por ejemplo, ahorita, aprovechando este espacio para todos los que lo ven y que sepan, por ejemplo, ahorita los bebés ya no deben de usar andaderas. Las andaderas son muy malas. ¿A poco? Ajá, porque un niño, por ejemplo, lo normal es que camine hasta al año, año, dos meses, cuando está empezando a caminar. Y con la andadera le estás ayudando. Lo palazante. Ajá. Ajá, y las piernas quedan abiertas. Entonces estás haciendo descargas que todavía no es natural que, o sea, el niño primero está acostado, el primero alza la cabecita, luego se empieza a rodar. Ya al rato va a ser split. Exactamente, casi, casi, ¿no? O sea, empieza a rodar y al momento de cambiarle ese, le alteras como ese desarrollo que lleva. Le cambias un ciclo natural que va a ser el propio niño, ¿no? Exactamente. Ya va a querer levantarse. Y ya, o sea, muchas veces. Va a andar así. Prefieren de arrastrarse a caminar. Y sí, luego tienen, hay niños que sí caminan así, pues es por lo mismo de que a la mamá pues sí se le hacía más fácil dejarla todo el tiempo en la andadera y nunca lo puso en un colchoncito. Y pues ya a la larga tiene problemas ortopédicos. Entonces ahí, o por ejemplo el típico de, hay muchos problemas de que, por ejemplo, hay niños que tienen problemas en el desarrollo y el pediatra, el doctor les dice, ah, es que cada niño lleva su tiempo, ¿no? Cada niño lleva su desarrollo, ¿no? Va a sacarse de problemas pronto, ¿no? Ajá, es como del niño tienes dos años y todavía no camina. Es como de su desarrollo, no tan exagerado, pero casi, casi pasa eso. Como cuando empiezan a hablar, ¿no? Y no se dan cuenta. Unos se tardan más y así. Exacto. Pero hay veces las que no, o sea, tienes un límite, o sea, si a los, por ejemplo, a los cinco meses tu bebé todavía no se gira, todavía no alza bien la cabeza, ya es como una alerta roja, ¿no? Entonces ahí ya tienes que ir. Ahí también intervenimos nosotros los fisioterapeutas para ayudarlos. Y desde niños les inculcamos como esa parte de la coordinación. El taekwondo, por ejemplo, es muy bueno, es un deporte que te ayuda a controlar y que te ayuda con la coordinación motora. O sea, es muy bueno. Por ejemplo, mi papá tenía problemas así un poco con la coordinación. Antes no podía bailar el payaso del rodeo porque se le iba. Y en el taekwondo, que le trabajaron mucho con las formas, combate, coordinación y todo, mejoró tanto que pudo bailar el payaso del rodeo. Entonces es como la importancia de todo eso. Mira, ahora que nos andas diciendo todo esto, ¿me recuerdas? Yo sí he ido con una fisioterapeuta y, bueno, me recuerda que yo no hablaba. Yo no hablaba. Y mi mamá se preocupaba porque yo no hablaba. Y ahora, mira, me hablo esto por los codos. Está bien. Y, bueno, o sea, yo creo que también fue con una terapia de terapeuta de lenguaje, ¿no? Sí. Es que, mira, yo lo poco que recuerdo es que era una salita y la señora intentaba que hablara yo con figuras, cosas. O sea, a fuerzas quería que hablara. O sea, las primeras veces recuerdo que yo nada más me la quedaba viendo y luego como ya empezaba a hablar. Ya empezabas. Sí, yo creo que además viene una terapeuta de lenguaje que también es como de nuestras... No lo estoy inventando, era verdad, yo no hablaba. Difícil de creer, pero no, sí está bien. O sea, dices que también tienes como problemas de coordinación y todo. A lo mejor podría ser algo que pasó ahí de niño y no te supieron como... El doctor, por ejemplo, hubiera sido perfecto que hubiera sido con el fisioterapeuta, con el terapeuta ocupacional y el de lenguaje y hacía a lo mejor hasta bailarín y toda la cosa perfecto, ¿no? Porque, o sea, son cosas que muchas veces no se ven y... Pero, por ejemplo, muchas veces el niño no camina y como no camina, no se integra y como no se integra, no habla. Entonces, pero... Ay, es que no habla. ¿Por qué no habla, no? Y se van, por ejemplo, nada más con el terapeuta de lenguaje cuando todo era a raíz, a lo mejor, de que no estaba caminando, que no se estaba desarrollando, que le costaba trabajo. O sea, son muchísimas cosas que... que se tienen que ver y pero no se conocen todavía. Yo digo, por ejemplo, que cuando alguien habla, en mi caso yo antes, como que sí comprende las cosas pero no manifiesta que las comprende. Ajá. Diría yo. Sí, es que sí es una manera como de expresar. Ahora sí que cada persona es un mundo. Entonces, sí, por eso es necesario que... Pues ahora sí que los doctores y todo sí sepan como valorar bien, ¿no? Y poder... Por eso es muy importante también los doctores rehabilitadores. Ellos son los que captan todo. Ellos son los que dicen, a ver, no sé, este niño tiene este problema, lo vamos a mandar con el fisioterapeuta, lo vamos a mandar aquí, lo vamos a mandar allá, allá, allá. Tal, tal, tal. Pero luego no lo mandan. Entonces es como de... Dices, bueno... Por lo mismo de que todavía no... No se dan cuenta de la... De la equinoterapia también, mira. Ah, la equinoterapia es que esa es una forma... Es una parte de la fisioterapia. O sea, la fisioterapia tiene muchas maneras de trabajar. Y una de las formas es la equinoterapia. Esta se usa mucho en niños. También se puede utilizar en adultos, pero no es tan común. En este caso, por ejemplo, ella es mi hermana. Y a ella, o sea, por ejemplo, se relajaba y todo. Con los niños con autismo, con Asperger, con lo de hiperactividad, esto es fascinante. Lo que es la equinoterapia y la hidroterapia es ahora sí que casi, casi mágica, ¿no? O sea, porque por la estimulación que perciben y todo, les ayuda. La hidroterapia es con... En el agua. Agua. En el agua. Ajá, sí. Ahora sí que te digo, el fisioterapeuta, aparte de que se puede especializar como pediatra, como deportista, como geriatra y todo, todavía se cuenta, te vas como pediatra, en este caso yo soy pediatra, por ejemplo, en pediatría, yo puedo estar en hidroterapia, en terapia pulmonar, en mecanoterapia, que es como nada más el uso como con las colchonetas o pelotas, ejercicios funcionales, en electroterapia, que son con las corrientes, o en hospitalización, también llegamos a ver. Así que terapias con todos los elementos de la naturaleza. Ajá, exactamente. Entonces es como súper padre, ¿no? Yo por eso, porque te ofrece tantas cosas y nunca dejas de aprender y siempre es como algo nuevo, no es como de, ah, sí, ya llegué y nada más te inyecto lo mismo siempre, o siempre te voy a poner, por ejemplo, ultrasonido, que es una de las formas que usamos, ¿no? Ah, sí, ya llegaste, ya te vas. Ah, ya llegaste, no. Sino que cada paciente es diferente y con cada paciente usas, por ejemplo, en niños es mejor la equinoterapia, la hidroterapia, en deportistas, por ejemplo, más el hielo, la electroterapia, dependiendo de la población es lo que vas a utilizar. Exactamente. Y oye, lamentablemente el tiempo se nos está acabando, de verdad que fue un programa innovador muy interesante para mí por todo lo que nos estás contando y algo que es muy importante en los deportistas, que si no existiera esto, pues quién sabe qué sería de los deportistas que juegan, ya se lesionan y luego, ¿qué sigue? Si no existe este tipo de gente, ¿no? Y oye, para terminar el programa de día de hoy, bueno, como ya va a ser el último del año, ¿qué te parece si nos cuentas tus propósitos para el otro año en la fisioterapia? Pues primeramente como el próximo año es mi... Y deseos también. Pues como el próximo año ya es mi examen, hago mi examen profesional por estas fechas del próximo año, entonces espero pasarla. Ah, vas a ver que sí. Sí, no, sí tengo la confianza de que sí, sí la voy a pasar, pero pues ahora sí quiero seguir aprendiendo más, quiero ver la oportunidad de ver como a muchas pacientes y poderle compartir a la gente que conozca más de la fisioterapia, que es una carrera muy bonita, muy humanista, pero que también se necesita que la conozcan más, ¿no? Que la conozcan, entonces pues ahora sí que pues cualquier duda también y pues a todos que pasen unas muy felices fiestas en compañía de sus familias, de sus seres queridos, que sean muy felices y aprovechen todos los días de su vida. Exactamente, y bueno, yo en lo particular antes de despedirme personalmente por este año, pues bueno, yo de deseos que tengo para el próximo año es seguir haciendo este programa, que la gente conozca nuevas cosas, que por ejemplo aquí ya ni las mencioné estas esferas del Cruz Azul y las Chivas, que bueno, yo le voy a las Chivas que espero que sean campeones. Estoy ofendida porque no están los de los Pumas, entonces... ¡Ay, una disculpa! ¡Qué barbaridad! No, está bien. Supongamos que aquí hay una de los Pumas, ¿eh? Sí, tiene que ser. También un gran equipo y bueno, también este... para el próximo año que todos hagan deporte, vivan sano... Sí, deporte. ...y que todas sus metas se cumplan. Y pues bueno amigos, hasta aquí el programa del día de hoy, que pasen bonita Navidad y feliz año nuevo también, les desea Sociedad Deportiva y también Itzel Cruz. Hasta pronto. Muchas gracias. Aztele.tv Aztele.tv Aztele.tv